Usted que sabe de las virtudes de estos autos, conozca ahora la superioridad de un grande. Fiat Regata Edición 2. Un auto incomparable y una oportunidad única para disfrutarlo. Llegar hoy a un Fiat Regata Edición 2 tiene otro color. Una bonificación especial de hasta mil dólares. Este es el momento. Decídase ya en cualquiera de los concesionarios Sebel. Gracias por ver el video.